Amigos y amigas de San Martín, en especial a quienes nos han dado la oportunidad de estar cercanos. Ledy, muchas gracias por quienes nos hacen este recibimiento aquí en esta colonia tan importante, en donde hemos caminado, en donde como bien lo mencionan, más allá de una militancia, somos amigas y amigos que hemos hecho posible que se vaya transformando paso a paso este medio en el que nos desarrollamos, este medio en donde están viviendo. Nuestro compromiso es continuar trabajando. Quiero participar con cada uno de ustedes, este sentir que sí hemos aceptado un gran reto para ir yo al distrito PS de manera directa para trabajar iniciativas en beneficio principalmente de las mujeres, de los jóvenes, luchar por un presupuesto para nuestra ciudad capital, para la zona conurbada, en donde se pueda dar atención a toda la problemática que existe y que nosotros conocemos. Quiero agradecer también a un gran amigo, a Lik Javier, porque de él hemos aprendido durante más de 25 años a caminar en las colonias y a dar respuestas, a hacer posible que esas necesidades se conviertan en resultados que ustedes han estado viendo. Muchas gracias, Lik, porque aquí las respuestas son inmediatas. Aquí hemos aprendido a gestionar, pero a atender a cada una de las ciudadanías como si fuera nosotros una familia grande en donde podemos resolver, pero además en donde nos podemos tender la mano. Muchas gracias. Yo les refrendo mi compromiso de seguir en este equipo trabajando, de dar respuesta en respeto a la coalición de estos partidos que hoy nos hemos unido para ir a dar la batalla. A todos los amigos del PRD, del PAN y del PRI, porque vamos a recuperar la grandeza de nuestra capital. Muchas gracias y espero contar este 6 de junio con su voto, con el de cada uno de ustedes, con el de su familia, de sus vecinos y de sus amigos. Que no quede duda de este triunfo. Esperamos contar con su voto. Muchas gracias.